La grabación, perfecto. Me toca a mí, bueno, dar entradilla a este tercer debate, segundo debate abierto, pero es el tercero que asumimos en esta ronda de debates de SAE sobre la agroecología que queremos defender y construir desde SAE. Bien, vamos a contar hoy con una introducción, con una charla que nos va a aclarar objetivos para la sesión de hoy, más claramente que la sesión anterior fue más una tormenta de ideas en la que todos repartimos un poco las ideas que teníamos y hoy queríamos avanzar con unos objetivos un poco más claros. Y para eso, pues, tengo la tarea facilísima de presentaros a alguien a quien todos conocéis, que es Mario Dolores Raigón. En fin, bueno, pues, en fin, puedo comentar que todos te conocen, ¿no es verdad? O sea, es que lo que digas, saben mucho más de lo que pueda decir yo. Yo decía así brevemente, bueno, es profesora de Química en la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología desde el 2012 al 2018. Así que, bueno, pues, Lola, cuéntanos tú la idea que tienes de lo que debemos hacer hoy. Muy bien. Bueno, gracias, Concha, y gracias a todas por estar una tarde más delante de estos foros de SEA, foros que construimos entre todos. Haciendo un poco de recapitulación, hace dos semanas fue Manuel González de Molina el que comenzó hablando sobre el modelo de agroecología y lanzó ese guante que recibimos todos desde SEAE para que fuese SEAE realmente quien liderara ese espacio de construcción de una agroecología teniendo en cuenta todos los parámetros de debate que ya tuvimos en ese primer lunes. Como dice Concha, el segundo lunes, pues, fue una tormenta de ideas que fuimos aportando en función de esa escalada que nos planteó Manuel, cómo querer construir ese espacio común hacia el modelo agroecológico partiendo de un modelo de producción de agricultura ecológica que es el que tenemos ahora mismo entre manos. ¿Qué es lo que se me ha ocurrido? Pues, se me ha ocurrido lo siguiente. Voy a lanzar un documento, un documento que es público, que es el documento de los diez puntos que, según la FAO, se deben de alcanzar para conseguir el modelo agroecológico y compartir el primer comentario que la normativa de producción ecológica europea, pues, tiene sobre lo que es el modelo de producción ecológica. Y, a partir de ahí, podemos ver parte de lo que yo he visto. ¿Qué es lo que he visto? Que hay más puntos en común que en descomún. Y, a partir de ahí, podemos empezar a trabajar como, a lo mejor, plantearnos uno de los objetivos, o dos, o los diez, o, si vemos que falta algún objetivo más, incluirlo, o si hay alguno que no encaja en lo que pensamos que tiene que ser el modelo agroecológico que debe defenderse a él, o es eliminarlo, pero, por lo menos, tener una base de trabajo y de construcción de lo que sería el modelo agroecológico al cual llegar. El documento del cual os hablo, lo voy a poner en compartir pantalla, es este de aquí, son los diez elementos de la agroecología, que, como os decía, lo edita la FAO, el Organismo para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, y, en este documento, se indican que los diez elementos de la agroecología son la diversidad, las sinergias, la eficiencia, la resiliencia, el reciclaje y la creación conjunta y el intercambio de conocimientos, junto a los valores humanos y sociales y la cultura de tradiciones alimentarias, la economía circular y solidaria y la gobernanza responsable. Fijaros, los diez elementos los pone en un desarrollo cada uno de los puntos de forma individual y va construyendo un escenario como llegar de la creación conjunta y intercambio de conocimientos a la diversidad, la creación conjunta y el intercambio de conocimientos sería el segundo punto, el tercero, las sinergias, pero las sinergias entendidas como el incremento de los sistemas productivos, es decir, que en una explotación vegetal pueda coexistir también una explotación ganadera, una explotación acuícola y que construyan cada uno las sinergias que tengan en el modelo de construcción de la producción. Entonces, aquí aparecería ese tercero de las sinergias, veis, que lo ponen como una herramienta de engranaje, luego vendría la eficiencia, que lo tiene como una conexión con los tres que define hasta el momento, la eficiencia que en una frase la propone FAO como más pero con menos recursos, es decir, que sea un modelo eficiente aquel que es capaz de producir más pero con el consumo de los menos recursos dentro del sistema, agua, elementos fertilizantes, etcétera. Así es como ve la eficiencia. El reciclaje, el reciclaje lo pone en conjunto con la eficiencia del modelo, evidentemente porque para tener una mayor eficiencia hay que tirar uso de esos recursos que forman parte del reciclaje de todo el modelo productivo que tenga una explotación. La resiliencia que aparece también en paralelo al modelo de producción, a la eficiencia y al reciclaje, los valores humanos y sociales que los contempla como dentro de la creación conjunto e intercambio del conocimiento, evidentemente, la cultura y las tradiciones alimentarias que van también de la mano de los valores humanos y sociales y de la creación del intercambio de conocimientos. Fijaos, una cosa curiosa es que en estos diez puntos o elementos de FAO para nada aparece el tema de la calidad alimentaria, algo que sí que aparece en el documento, en la normativa de producción ecológica. Pero yo quiero entender que esta cultura y tradiciones alimentarias pues va en esa vía, pero por ejemplo no matiza cuestiones de calidad, algo que pues la calidad aparece siempre como uno de los puntos dentro del reglamento de producción ecológica. La gobernanza responsable aparece como evidentemente la que tiene que abarcar todo porque, si bien indica, tiene que ser una gobernanza que sea tanto local, regional, como nacional, como internacional, porque tiene que abarcar todas las políticas públicas que puedan llevar a cabo todo este modelo. Y la economía circular y solidaria, donde se contempla, pues veis en la fase contraria a esa gobernanza, que tiene que existir esa coherencia entre la comercialización de los alimentos de producción agroecológica, pero que tiene que venir de la mano de grupos de consumo, de proximidad, eliminar los intermediarios en la medida de lo posible. Y en fin, con este esquema es con el que se concluyen estos diez apartados que indica la FAO. Esto como lanzadera de estos diez elementos y con respecto a lo que dice la normativa europea que tenemos ahora mismo en vigor, pero como ya hemos visto en nuestros foros las modificaciones que se le vienen encima, pues no van a cambiar mucho sobre todos estos aspectos, sino que es posible que algunos se vean mucho más, pues, imperativos, y que, por ejemplo, el tema de la biodiversidad con el uso de las semillas, y que, pues, puedan ser un poco más en esta línea, ¿no? Pero, en cualquier caso, el primer considerando que dice hoy en día la normativa de producción ecológica es que la agricultura ecológica es un sistema general de gestión y producción de alimentos que combina las mejores prácticas en materia de medio ambiente y clima. Fijaos que la FAO tampoco nombra el clima, sí que hace mucha referencia a los recursos naturales. Entendemos que en esos recursos el clima puede estar ahí de alguna manera, pero en la normativa sí que hace referencia al tema clima. Y con un elevado nivel de biodiversidad, la conservación de los recursos naturales y la aplicación de normas exigentes sobre el bienestar animal y sobre la producción que responda a la demanda creciente de los consumidores. Yo entiendo que en esta parte es donde se enlaza en la normativa el tema de la producción y el tema del consumo de los productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. La agricultura ecológica desempeña un papel social doble. En primer lugar, porque la oferta de los alimentos responde a lo que los consumidores en este momento están demandando y la segunda es proporcionando bienes, entiendo que en estos bienes pues también estarían esos bienes que proporciona el modelo de producción sostenible que es el ecológico, que contribuyen a la protección del medio ambiente, el bienestar animal y el desarrollo rural. Fijaos, esa es la primera consideración que tiene, luego hay varias más que entran también en matiz y que ponen en relieve pues una solidez que creo que tiene la normativa. Quizás el problema es que a la hora de comprobar esa normativa nos vamos a unos matices o unas herramientas de cumplimiento de si se ha utilizado esto o no y nos dejamos llevar por ese cumplimiento de herramientas y no realmente por la esencia que pueda tener la normativa que a mi juicio creo que la puede tener. Es decir, que podemos construir ese espacio en común uniendo los diez elementos de FAO junto con toda la consideración que la normativa europea tiene para establecer esos nexos en cuanto a biodiversidad. Si recordáis del pasado foro del lunes, yo acabé con una pregunta para María José y para Carmina en relación a ellas que son profesoras del módulo de agroecología en qué manera su docencia enlaza con la aplicación de la normativa ecológica en cuanto a calidad de suelos, en cuanto a incremento de la biodiversidad y que los aspectos sociales pues también estaban ahí y María José que pudo contestar, Carmina se le cayó la conexión en ese momento, pero María José pues concluyó que sí, que hay mucho que está en común aparte de lo más social quizás que a lo mejor la normativa no entra porque a lo mejor no le hemos dado la lectura que merece y ver qué herramientas pueda tener para arrancar realmente a lo social. Y bueno, este es el planteamiento, entonces a partir de aquí lo que hemos pensado es ¿dónde creéis que podemos empezar a trabajar para construir ese espacio común que puedan tener esos elementos de partida que pueden ser los de FAO pero que, repito, lo mismo que hemos dicho antes, podemos poner más o podemos quitar o los dejamos como están e intentamos cruzar con aquellos epígrafes que la normativa pueda tener? ¿Con qué objetivo? Pues primero el de tener un documento que a la hora de tener una herramienta de cara a la institución, de darse el ministerio, oiga, creemos que el término agroecología se debe de incluir, no se debe excluir, con el fin también de protegerlo. Recordemos que hasta ahora el término agricultura, ganadería ecológica son términos protegidos, mientras que agroecología está entrando en una dinámica que lo están utilizando libremente y por lo menos quien lo utilice, que responda realmente a unos criterios de coherencia en cuanto al modelo que estamos también sosteniendo de producción ecológica. Y esto es lo que yo tenía que contaros para el arranque. A partir de ahora creo que lo prudente es ya abrir el turno de palabras, empezar a... no quizás con la tormenta aérea, sino ya ver cómo encaminamos ese trabajo de la construcción. ¿Qué os parece? Bien, Concha ha pedido la palabra. Bien, bien, guay. Bien, sí, me parece que está muy bien. Yo, bueno, quería preguntarte, el considerando que has leído es del reglamento del 2007 o el de... o es igual en el de ahora. Es que cambia muy poquitas cosas. Es verdad que el que he cogido es el del 2007, pero en ese sentido cambia muy poquito. Vale, vale, no, seguramente sea idéntico. Era por lo del clima, porque cuando lo has leído, efectivamente yo el del 2007 lo utilizo en clase y no recordaba tampoco lo del clima. Entonces a lo mejor he pensado, digo, igual es que ahora en el del 18 sí que han añadido lo del clima. Bueno, vale. Está en el del 2007. Yo quería aportar algo a estas observaciones, a esta presentación, y es que aparte de esas 10 dimensiones de la agroecología, la FAO tiene luego lo que llama el TAPE, las herramientas para evaluar el desempeño de la agroecología, porque el problema de estos planteamientos es que son filosóficos y son muy difíciles de cuantificar. O sea, el verdadero reto está en ver en qué medida una finca reúne o no reúne esas características, y eso lo desarrolla en otro documento que se llama el TAPE. Y ahí vienen analizadas un montón de fincas. Y para mí, cuando entro al análisis de cómo la FAO analiza las fincas, no dan valores cuantitativos que han sido objeto de una medición. Recurren más bien a expertos que determinan si está entre el 1 y el 5, entre el 1 y el 10. En el caso de la FAO es entre 1 y 10. Entonces, yo insisto en algo que planteé el otro día. Creo que es necesario medir para ver en qué medida se cumple o no, porque dichos en términos amplios los compartimos plenamente, pero el problema es que tenemos que evaluar a fincas o tenemos que evaluar a productores o tenemos que evaluar a productos cuando lleguen a nuestros lineales con las diferentes modalidades de comercialización. Y ese es un reto que creo que tenemos que tener presente, no sé si a corto plazo, pero en cualquier caso, si no lo emprendemos, la van a emprender por otro lado, la cuantificación y el establecer algún tipo de, lo que llamábamos el otro día, determinaciones de grado. Totalmente de acuerdo con Franco. Y fijaos que esto entra también en lo que planteábamos el pasado lunes, que la manera de cuantificar o de poner medidas a los criterios o elementos que creamos interesantes que pueda tener el modelo agroecológico. Es que si no, no veo cómo. Si no, no veo cómo poder construir, porque si no se queda simplemente en literatura y no avanzamos. Y más si lo que queremos o lo que pretendemos es ver cuáles son aquellas cuestiones que son solapables con la normativa europea o con cualquier otra normativa, porque esto también es extensible a las normativas URDA o a la JAX japonesa o a otras que puedan tener en otros territorios. La cuantificación, es decir, el establecer matrices que sean capaces de valorar. Toda esta cuantificación que tenemos aquí, a mí me parece importante. Creo que sí, que me parece importante. Vale. Bueno, yo quería, aparte de la preguntita que era lo de menos, yo quería plantear que yo por donde empezaría es quizás que valoremos un poco los diez elementos de FAO y su terminología. Porque es verdad que, bueno, si queremos entenderlo ampliamente, pues cuando habla de valores humanos y sociales, por ejemplo, pues ahí, yo estoy leyendo que el ecofeminismo estaría ahí incorporado, pero porque lo quiero leer yo así, no necesariamente. Entonces, por ejemplo, pues eso faltaría, ¿no? O sea, equidad de, no sé, habla de valores, pero a lo mejor la palabra equidad estaría mejor contemplada que simplemente valores, no sé. Yo ahí tampoco veo, me faltaría la conservación de, no solo de la diversidad, sino de otros elementos no vivos, ¿no? Es decir, la conservación del clima, la conservación de la calidad del agua, la conservación del suelo, no sé, ahí no lo veo, lo veo en la exigencia, porque digo, no se puede ser eficiente en un, con un suelo degradado, pero, pero porque lo quiero ver, realmente no está, no está mencionado. Yo proponía eso. Yo creo, yo creo, Concha, que esos aspectos son los que interpreta aquí, en la resiliencia. En la resiliencia. Creo que los contempla ahí, pero en cualquier caso, también de forma ambigua, ¿no? Como Franco indicaba antes, eso es como lo cuantifica. Son servicios ecosistémicos, son, en cambio, si recordáis lo que acabo de leer del considerando de la normativa, habla de la contribución, a los bienes. Bienes, sí. Porque, evidentemente, pueden ser bienes ecosistémicos, o pueden ser bienes medioambientales, o pueden ser cualquier... Pero yo creo que FAO es aquí donde lo contempla, pero sin tener matices, como bien indica, sin tener matices. Yo creo que en la terminología que usan, yo no veo la diferencia. Me parece que es el típico documento FAO de Naciones Unidas, o de la Comisión Europea, en el que se intervienen diferentes lenguas, y luego es muy difícil concretar los contenidos. A mí, por ejemplo, no veo la diferencia entre economía circular y reciclaje. Me parece una especie de redundancia que complica la comprensión de las dos al desdoblarlo. Y mezclar economía circular con solidaria, pues me parece que es mezclar una cuestión tan técnica como un flujo de un material, con una cuestión axiológica como es el tema de la equidad y los valores. Entonces, me resultan más de una declaración de intenciones, más en el plano de los valores que en el plano del concretar. Entonces, yo creo que valía la pena echarle un vistazo en algún momento al tape, que es donde entra a mayor detalle de las dimensiones, que por cierto, no son las mismas las que considera en las herramientas de evaluación del desempeño de la agroecología que estas de filosofía. Bueno, pero fíjate qué interesante lo que está saliendo ya. Estamos viendo que de estos diez elementos, para nosotros no nos cuadran, pues ya hemos visto tres. En cambio, hay otras cuestiones que a lo mejor están ahí ocultas, ¿no? Pero que entendemos que son de tremenda importancia para nosotros, como los servicios ecosistémicos o la equidad. Pues, a partir de aquí, empecemos a construir. A ver, bueno... María Jo. Sí, no, yo es que no conocía este documento. Está chulo, pero no lo conocía. Y estoy mirándolo y estoy buscando palabras, por ejemplo, por lo que hablábamos de... A ver si va a ser una vestidura de santo, que lo que quieren es vestir ahí cualquier santo o que le venga bien el traje, porque busco cosas sobre el suelo. Por ejemplo, erosión sale tres veces solo la palabra y así de pasada. Fertilidad sale dos veces. Pesticida sale cero veces. Química sale cero veces. Fauna, cero veces. Entonces, cuando nosotros hablamos de las... Cuando yo hablo en clase, porque, Natante, con lo que comentabas tú, de las bases de la agroecología, hablo de fertilidad del suelo, hablo de cierre de ciclos y hablo de biodiversidad, pero la biodiversidad siempre relacionándola mucho con pesticidas, con fauna útil, con no utilización de químicos. Y todo eso es que no sale por ningún sitio, ¿eh? Entonces, a mí eso me preocupa, en principio, y vamos, veo muy importante hacer ese documento de traducirlo a un lenguaje entendible por los agricultores y por la gente que, cuando pensamos en agroecología, estamos pensando cosas que aquí no ponen. Totalmente de acuerdo. Hay tarea, ¿eh? Hay tarea. Pero bueno, ¿puede ser un buen documento de partida? No, 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 fantástico. Y la infografía es preciosa, ¿no? Es la que es muy bonita, ¿eh? Es impresionante aquí la... Pero ahí hay mucho, lo que hablabas tú de la calidad de los alimentos, pero es que no salga ni una vez la palabra química, me parece... Claro. Esto es lo que comentamos hace dos semanas, que por algunos índices que están utilizando esta misma serie de elementos, luego los están cuantificando, ¿no? Y puede ser que una explotación que esté utilizando platicidas sea agroecológica. Porque como utilizan mucho de reciclación, mucho de tal, y tal, y como se puede cuantificar, pues finalmente acaba agroecológica empleando sustancias químicas de síntesis. O sea, algo, pues, aberrante. Pero en verdad no aparece, no aparece. Por eso... De ahí que nos tuviéramos la delegación del trabajo y que nos pusiéramos a trabajar con esto, ¿no? Para evitar todos esos puntos de inconfluencia que había con una y la otra. Entendiendo que nosotros, pues, estamos de acuerdo en el modelo del reglamento, pero queremos llegar más allá. Es que, por ejemplo, soberanía no lo nombra. No existe esa palabra en el documento. Es que la FAO ha tenido el año del suelo y aquí el suelo lo nombra, pero tan de pasada, tan de pasada, que va a ser agroecológico cultivar en lana de roca y meterlo todo en un invernadero ahí a muerte con energía. No sé, es una cosa extraña. Y con transgénicos. O transgénicos sale la palabra, espera que lo busques. No, no saldrá, no saldrá. No saldrá por toda la política que ha habido. No, transgénico no sale. Vamos, no me extraña que no salga. A ver, variedad. Esto es, esto es. Variedad, variedad de ingresos, distintas variedades, diversidad genética. Bueno, ahí sí. Sí, eso sí. Vale, sí, variedad, sí. Por ejemplo, en el tema de variedad genética, nosotros queremos ir más allá y así se ha puesto ahora en el nuevo reglamento. La entrada de que los agricultores puedan intercambiar sus propias semillas, hablar de variedades tradicionales y autóctonas, todo eso sí que va a ser parte ya de la nueva entrada del reglamento. Bueno, bueno, no está tan claro. Por lo menos la publicidad la lanzaron así. No, pero cuando hablan de material heterogéneo, nosotros, nos pasa eso, que como queremos, pues hacemos una lectura hacia nuestro enfoque. Y claro, en cuanto yo leí material heterogéneo, yo pensé en variedades tradicionales, pero no, es otra cosa. La palabra semilla tampoco sale. Semilla no lo dicen. Igual hacen esquejes solo, no sé. Bueno, entonces, ¿cómo os parece que podemos meterle mano a esto? A mí me gustaría decir que me parece buena idea empezar por los 10 elementos de la FAO, entre otras cosas, porque ese es el referente para mucha gente. Como es ese referente, si nosotros queremos decir lo que vemos representado de nuestro modelo de agroecología en ese referente, tenemos que estudiarlo, tenemos que ver qué palabras faltan, que están muy bien todas las apreciaciones que estáis diciendo, qué palabras significan una cosa diferente, porque yo me he leído ahora eficiencia y yo digo, bueno, eso para mí no es uno de los elementos más relevantes, porque se puede decir de otra manera y no está apuntando a mayor competitividad de la agroecología frente a otros agrosistemas. Es decir, están empleando una palabra demasiado técnico-económica. Y luego, me parece bien, además, incorporar cosas que le faltan. Yo veo en este esquema, incluidos otras miradas, otras veces planteado, que estamos mirando la producción, estamos mirando la parcela, estamos mirando el producto, pero no estamos mirando la relación que se construye desde el campo a la ciudad. Y la relación que se construye y cómo construimos esa producción, distribución y consumo. Esa mirada de ciclo, le falta el reglamento y le falta la agroecología. Pero nosotros la podríamos incorporar, porque de hecho tenemos esa idea y nos costaría menos. Luego, cuando decimos, este modelo nos gusta más que este otro, si somos capaces de construir esa mirada que viene más del lado de las ciencias sociales que trabajan la agroecología y no tanto desde la agronomía. Entonces, ahí aparecen otros complementos que creo que ya que estamos haciendo el ejercicio nos vendría bien. Yo, por metodología, separaría esta primera parte en la que digamos cuáles son nuestros principios y cuáles nos valen del de la FAO, cuáles faltan, cuáles no sé qué, de luego ya lo que serían indicadores. Porque si no tenemos bien trabajados estos, luego tienes que construir los indicadores en función de lo que has hecho. Y a lo mejor nos puede pasar que la rejilla no sea la misma y pegamos un salto metodológico que perdamos. Porque, déjame un momento, perdón, Franco, que acabe. Sí, disculpa. No es que no haya que hacerlo, pero a la hora de afinar con los indicadores es más importante tener claros los conceptos y los contenidos para que luego, cuando tú elabores indicadores, estés trabajando con algo que es coherente. Porque si no nos pasa, lo que decía Lola hace un momento, que de repente, según cómo se trabajan los indicadores y dónde se pongan los frenos, hay un factor que queda minusvalorado y para nosotros tiene el rango muy fuerte. Entonces, si hemos trabajado bien cuáles son los conceptos con los que queremos quedarnos, luego a la hora de tipificar indicadores nos resulta más fácil. Pero si pasamos de un lado al otro, pues nos podemos perder. Yo no digo que no se trabaje así, pero después de haber hecho el barrido de los conceptos que queremos incorporar. Yo quería insistir en que de los planteamientos que nos has compartido Lola, la FAO luego desarrolla lo que llaman los criterios core del desarrollo de la agroecología, que son distintos, que pegan unos bandazos notables, porque ellos lo que están haciendo es ensayar. Hay otra lista en la que, por ejemplo, os habéis referido al tema de alimentación y salud, lo incluyen. Os voy a hacer un repaso rápido. La gobernanza lo mantiene, la economía y distingue productividad, ingresos y valor añadido de la producción. Hay una dimensión de salud y nutrición que incluye la exposición a los pesticidas, la diversidad de dieta. O sea, que esto lo están incluyendo, pero se refieren a la alimentación del campesinado, no del consumidor. Ese enlace con el consumidor final yo no lo he encontrado a día de hoy en los documentos de la FAO. Están más bien en un enfoque agrarista que en un enfoque de alimentación consumidor final. Otra de las dimensiones de sociedad y cultura donde se han metido el empoderamiento de la mujer y el empleo y las oportunidades para los jóvenes y en medio ambiente sí que desarrollan la biodiversidad y meten la salud del suelo como otra de las dimensiones. Entonces, FAO todavía está en tentativa. Yo creo que el documento que nos ha presentado Lola es el filosófico y en algún momento convendría que a lo mejor entrar al detalle, pero requiere más tiempo de preparación, de las otras dimensiones en las que FAO va ensayando cómo puede cuantificar y cómo lo relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible, cómo los vincula. Os he pasado el enlace al documento por si quisierais echarle un vistazo. Y ya que tengo la palabra, aprovecho para comentaros que en la adaptación y en el ajuste, en la simplificación, pensando en la información al consumidor que estábamos haciendo con Inmidra en Madrid, desde el grupo operativo de Kilómetro Región, hemos entendido que muchas de esas dimensiones, si a nosotros nos generan dudas, al consumidor final ni te cuento. Entonces, estábamos intentando reducirlas, simplificarlas y establecer indicadores cuantitativos que en la medida de lo posible remitieran a litros de agua consumidos por kilogramos de producto. Litros de equivalentes de petróleo, perdón, ¿qué kilos equivalentes de petróleo por cada kilo de producto final? Que fuera un número cuantificable, que es algo a lo que tampoco llegan los documentos que la FAO están manejando a día de hoy. Yo creo que tiene un sesgo hacia lo agrario, que compartimos, pero adolece, como decía Pilar, de cómo lo tiene que interpretar un consumidor o cuáles son los canales de comercialización. Eso, en ninguno de los documentos que hemos revisado, hace referencia a la FAO. Sí, otros organismos de las Naciones Unidas de Consumo. Entonces, FAO es insuficiente para el abordaje que queremos darle, creo, a la agroecología. Y paso palabra. Bueno, en cualquier caso, se puede quedar, lo digo para adelantar, para adelantar ya en el trabajo que nos habíamos propuesto. Se podría quedar como referencia esta figura y a partir de ahí empezar con nuestro trabajo propio. Y con eso enlazo con lo que comentaba Pilar de buscar ya los indicadores. Creo que todos tenemos claro que en un modelo de agricultura ecológica o agroecológico, la biodiversidad tiene que estar presente. Entonces, si nos cogemos ese primer parámetro o elemento y empezamos a cuantificar cuáles serían los puntos que debería de tener la biodiversidad cuantificable para llegar a esa cohesión. Haciendo también el ejercicio de ver lo que la normativa ecológica dice al respecto. Porque la normativa sí que habla del empleo del empleo de setos del suelo sano contemplando la biodiversidad edáfica del suelo. Hay algunas cuestiones que están ahí y a lo mejor podemos empezar a trabajar ese primer parámetro porque es fácil creo desde la perspectiva técnica que tenemos puede ser fácil y empezar ahí a establecer el nexo. Lo digo porque desde la perspectiva técnica que algunos tenemos pues es lo que ahí veo más fácil cuantificar. Lo demás roza pues esos aspectos filosóficos o que puedan ser pero bueno que si pensáis que podemos llevar a la par dos elementos pues lo podríamos llevar fácilmente. Sí, yo creo que a ver se puede trabajar se me ocurre que podemos coger a ver es que hay dos cosas una es el reglamento de producción ecológica que tiene cosas que las trabajamos poco por lo que comentábamos de que al final quedan en manos del agricultor y en su voluntad de profundizar más o menos porque luego la certificación no incide mucho hablando de fertilidad y hablando de esas cosas pero que están en el reglamento y luego hay cosas que no están en el reglamento que es lo que comentaba Pilar entonces tenemos dos cosas el reglamento y luego lo que nos gustaría o lo que consideramos que también debería de estar aquí aunque no esté en el reglamento yo cogería los dos documentos que tenemos que es el reglamento y este de la FAO iría cogiéndolos en paralelo iría metiendo todo lo que nombra por empezar por algo todo lo que nombra el reglamento donde iría por ejemplo cuando habla de resiliencia aquí pues una de las cosas que se me ocurre es que la fertilidad irá ahí aunque en diversidad también hay cosas pero un sistema resiliente tiene que tener un suelo fértil si no no lo es ahí entraría erosión ahí entraría estructura ahí entraría entonces ¿cómo desde el reglamento se favorece esa fertilidad? cuando habla de cubiertas verdes cuando habla de materia orgánica cuando habla de una serie de cosas pues eso meterlo junto con resiliencia o sea cuando aquí habla de que los sistemas han de ser resilientes y tal meter la cuña de cómo se hace eso cómo se hace eso primero con diversidad también porque es lo que le da esta vida al sistema pero con fertilidad no sé por ir por ir como entrelazando los dos documentos y es como como traduciéndolos como explicando este de la FAO ¿no? no sé eso se podía hacer y al mismo tiempo se nos van ocurriendo esas otras cosas de las que carece el reglamento las podemos ir metiendo también teniendo claro que eso no está en el reglamento sino que sería un deseable yo tengo una pregunta de método ¿estáis pensando en hacer un sistema de frontera que determine a partir de qué mínimos no se puede hablar de agroecología o un sistema de grado en el que que es lo que desarrolla la FAO después la FAO tiene una valoración de cero a cuatro puntos es decir cinco escores o cinco umbrales y va situando cada finca en su caso en el enfoque que yo prefiero dar cada producto cuando llega al lineal lo va situando en cinco umbrales entonces esa es una pregunta de método ¿preferís una frontera como el reglamento pasa o no pasa? porque para eso ya tenemos el reglamento que es una frontera si cumple los mínimos el resto es filosofía filosofía en el reglamento pero filosofía o vamos a un sistema de grado en el que sabes a partir de qué cantidad exacta o de qué criterio tienes una serie mayor de puntos para al final acabar dando una puntuación sobre en qué medida se acerca al 100 a la valoración máxima o al 1000 como le queramos distribuir los puntos para que digamos este cumple todos los criterios de la agroecología si en término de grado sirve de pista en el caso de la prueba que hicimos que hemos estado haciendo con Comunidad de Madrid un producto que tuviera productos de síntesis nunca iba a pasar de tres puntos era su tope solamente los que no utilizaran productos de síntesis tendrían en función de si utilizaban productos orgánicos pero comprados en mercado tendrían cuatro y si no utilizaba productos ni de síntesis ni comprados orgánicos sino que se los producía en más de un 90% entonces tendría cinco puntos yo sabéis que soy partidario del grado entonces quería trasladaros la pregunta de si creéis que vamos a trabajar insistir en el concepto de frontera es o no es agroecológico o en una cuestión de nota gracias yo es que creo que hay algunas algunas líneas rojas yo creo que hay algunas fronteras que no o sea utilizar productos de síntesis pues no en mi opinión no puede ser un tres yo le daría un uno pero bueno pero sí puede ser interesante la valoración el hacer unos scores pero aclarando alguna línea rojas yo coincido con Concha en la línea roja y volvemos al ejemplo que ya salió creo que la semana pasada si nos estamos planteando que el incremento de la biodiversidad tiene que ser un parámetro pero requisito fundamental en el modelo agroecológico no podemos pensar que utilizar un vinagre por muy ecológico y muy natural que sea puede ser una práctica dentro de un modelo agroecológico ¿por qué no? porque se está cargando la biodiversidad heráfica del suelo y tenemos que ir en contra de esas cuestiones entonces para mí la línea roja también vamos la veo la veo la línea roja sería el reglamento claro es que ya tienes la línea roja de mínimos que es el reglamento eso es lo que creo que hay que respetar y entender que es un trabajo hecho a consolidar para ver cómo se puede ampliar es que eso ya lo tenemos y eso no podemos renunciar o sea es que ahora tenemos los agricultores que están produciendo un ecológico que están cumpliendo el reglamento yo no puedo ir al agricultor y decirle no es que usted ya no es ecológico porque es que ahora hemos decidido que va a ser otra cosa usted tiene un 3 no sé eso es un mínimo lo que hay que decirle es mire ahora vamos a intentar seguir caminando y tal y después puede haber grados pero el el aprobado raspado ya lo tiene ¿no? claro esa es la pregunta estamos todos de acuerdo en que ese es el mínimo en que ese es el porque a lo mejor vale o sí yo imagino que sí que nosotros sí yo creo que precisamente esta es una de los debates que nos está tensionando más porque tiene que ver con con lo que actualmente hay político para qué se habla de agroecología y en qué contexto se está hablando de agroecología y hay modelos de transición desde la agricultura convencional a lo que sea que se habla de agroecología y no se están poniendo líneas rojas en cosas que el reglamento ya las tiene muy claras entonces claro ahí es donde se produce la confusión porque nosotros que estamos abogando por la agroecología con muchas ganas desde hace mucho tiempo como sea resulta que nos encontramos en una tensión en la que pues aparecen modelos en los que no se puntualiza que si hay productos químicos de síntesis no me vale y sin embargo se hace mucho énfasis en cercanía proximidad que son valores para nosotros que los hemos reclamado desde siempre aunque el reglamento no los tuviera los hemos trabajado con los agricultores con los consumidores y ahora parece que se está descubriendo la cercanía como el agua caliente y ese es un problema porque si renunciamos a esos mínimos estamos diciéndole a los agricultores a los que les convencimos hace años de que se metieran en el sello que mejor que se salgan de ahí porque además quien les va a defender mejor o sea que lo que va a quedar en el sello va a ser la agricultura ecológica convencionalizada y globalizada y claro yo creo que eso no lo podemos hacer precisamente lo que tenemos que hacer es defender que el reglamento lo que dicen sus preámbulos se cumpla en las vigilancias que se hagan yo me quedé muy de piedra el otro día cuando María José señalaba con toda la sinceridad del mundo si nosotros les explicamos lo que es agroecología pero luego ya la práctica les lleva a la sustitución de insumos bueno pues si eso es lo generalizable se tiene que levantar la voz en ese tema porque no podemos dar por bueno que la agricultura de reglamento se convierta en una sustitución de insumos porque entonces estaríamos tirando por tierra todo el trabajo por lo tanto para poder darle valor a ese reglamento y decir lo que le falta tenemos que poner una línea roja que es que para nosotros otros dirán otra cosa pero para SEAE el punto de partida de la agroecología es el reglamento parece muy interesante avanzamos yo no puedo levantar la mano perdonar no puedo levantar la mano porque como estoy moderando disculpa Pilar no te preocupes y a partir de ahí decir que cosas para nosotros evidentemente hay grados porque cualquier agricultor que se enfrenta a transición ecológica tiene que hacer sus años cero y uno y luego va a ir viendo que capacidad de aumento de biodiversidad de fertilidad de resolver problemas claro que hay un progreso adecuadamente como en la escuela caray pero nosotros necesitamos tener que ese ese gradiente se hace después de unos límites si nosotros nos ponemos esos límites pues yo creo como habéis dicho Concha y Lola que a nosotros no nos vale que alguien que está usando químicos tengan tres no nos vale y a lo mejor descubrimos que hay otras cosas que tampoco nos valen y además vamos a hacerle un buen favor a las organizaciones conservacionistas que están apuntándose a la agroecología desde la sostenibilidad pero sin incorporar los valores que nosotros incorporamos que cuando lo vean negro sobre blanco pues a lo mejor se van a dar cuenta de que tenemos razón y de que nos ayudan mejor dándole un valor a la agricultura ecológica y no quitándoselo porque ahora mismo ese tema está muy en debate y bueno pues yo sé que a las organizaciones agrarias pues les viene muy bien esta agroecología light porque les ayuda pero nosotros tenemos que estar en otro lugar y ahí es donde está la frontera yo quería añadir dos cosas una que sería una justificación del trabajo que estamos haciendo con Inidra Inidra nos ha pedido que haya un semáforo para todo tipo de alimentos yo creo que la posición de ese hay me parece una conclusión interesantísima es la posibilidad lo planteo como hipótesis de que sobre lo mínimo que significa el reglamento hacer un score dentro del reglamento que hubiera los que están en un nivel básico una estrella dos estrellas y aquellos que puedan tener tres cuatro puntos en fin el sistema que sea un combinado en el que respetemos el trabajo hecho histórico de defensa de la agricultura ecológica certificada y dentro de la certificación establecer umbrales o scores sobre el tema de la biodiversidad que lo ha planteado como uno como el primero de ellos para entrar a debate Lola y me parece muy bien en el caso de lo que hemos estado haciendo nosotros hemos distinguido la biodiversidad en alfa la biodiversidad de finca que es el número de especies variedades distintas que tienes dentro de tu finca y luego la diversidad en beta que es a una distancia de 500 metros cuál es el número de especies silvestres al menos visibles de vegetación porque no te puedes dedicar a hacer un muestreo de insectos ni de aves pero sobre la diversidad de estructuras vegetales y de especies vegetales en un entorno de 500 metros obtengas una valoración de biodiversidad que no es tu responsabilidad es la responsabilidad de los espacios naturales protegidos de la en fin otros que son más bien del colectivo del paisaje del territorio en el que estás inserto propongo distinguir estos dos niveles de biodiversidad el interno a finca y el del entorno en un radio pues que habría que establecer y evaluar los dos para entrar al detalle de cuál podía ser una valoración de ese ítem de biodiversidad cuando se estudia la biodiversidad se habla de tres niveles está el nivel genético el nivel específico y el nivel ecosistémico que también podría ser otra forma de verlo porque por ejemplo la introducción de setos o mantener vegetación en lindes etcétera eso realmente está generando paisaje bueno está generando ecosistema sería esa parte de vegetación beta de biodiversidad beta de la que hablas tú sin necesidad de irse a 500 metros o me queda con el número que has dicho que puede ser así simplemente diferente número de individuos dentro de la población diferentes especies e interacciones que se producen entre ellas con lo cual incluyes también ahí la biodiversidad edáfica y luego la ecosistémica ¿las puede repetir por favor que voy a tomar nota? biodiversidad genética que hace referencia a la a diferentes a la posibilidad de que haya diferentes individuos dentro de una población o sea por ejemplo el uso de variedades comerciales híbridas que son todos idénticos pues ahí no hay diversidad genética luego está la diversidad específica que es la más amplia la más evidente también las especies y variedades o no sí claro específico punto variedades y luego la ecología y la ecosistémica diversidad ecosistémica de diferentes ecosistemas que bueno pueden ser el colindante o la propia frontera en fin la gestión de entorno que haga el productor como gestione su entorno se añade deja vegetación en las lindes añade setos pero para nosotros los setos era alfa porque es dentro de la finca o pone muros de piedra aunque sea para que ya se establezca de forma natural hay otras formas de diversidad bueno una pregunta Concha y la biodiversidad del subsuelo esa se mide no se mide porque en esa práctica de sustitución de insumos que mencionaba María José el otro día si nosotros estuviéramos mirando ese incremento de biodiversidad del suelo que además está dando más defensa frente a las plagas y todo eso y da una idea de un ecosistema más fuerte frente a un sistema frágil y además eso se traduce al final en qué nutrientes le vas a trasladar a ese producto y entonces ¿eso se mide? ¿Hay alguna cosa? Sí, es medible es medible la biodiversidad y estaría dentro del ecosistémico o del genético o de en cuál lo meteríamos Nosotros lo metemos en suelo lo separamos de la biodiversidad que entendemos que es la que se puede ver más fácilmente y no se refiere a microorganismos y en el gráfico hacemos el análisis del aporte de materia orgánica Ahí eso no sería porque de suelo que tenga su apartado y ahí se tenga en cuenta estructura control de erosión fertilidad y todo Chicos que nos estamos yendo ya al trabajo Fertilidad física fertilidad química Estamos entrando en la en la racha Había turno de palabra María José no sé Jesús Ochoa también ha levantado la mano Solo un matiz en esto que estábamos hablando yo decía lo de la fertilidad porque hay mucha tendencia lo estoy viendo en todos los informes estos de clima que me estoy hartando hay mucha tendencia a hablar de erosión a hablar de de problemas que tienen que ver con el clima pero no hay ninguna una valoración de la biodiversidad del suelo entonces cuando se habla de suelo eso no se está metiendo y está completamente minusvalorado incluso se habla de agricultura de conservación metiendo herbicidas y todo el Belén y está protegiendo el suelo por lo tanto le tenemos que dar un lugar porque si no se lo damos nosotros nadie se lo da Vale, una cosa he abierto los que han levantado mano tenéis todo el micro abierto como no somos muchos para que sea más dinámico si os parece entonces Jesús ha pedido la palabra le he abierto el micro por si quiere intervenir que no ha dicho nada todavía Pues sí, muchas gracias es que estáis hablando de los agricultores y claro vosotros no sois agricultores yo sí y me estaba me estaba recordando me estaba recordando una cuestión que me decía Antonio Bello hace muchos años cuando se empezó a hablar de la agricultura ecológica que los agricultores de su pueblo se acercaban oye Antonio y esto de la agricultura ecológica que es y lo que era como que era Antonio les decía pues lo que has hecho tú toda tu vida y claro ahora cuando estamos hablando de la agroecología a mí me surge lo mismo digo vamos yo creo que estoy como cualquier agricultor ecológico dentro de los parámetros de lo que es la agroecología con la agricultura ecológica que hacemos ahora bien que hay un conjunto de cosas que se podían mejorar yo estoy de acuerdo pero vamos es que a veces cuando sigo algunas cosas parece como que igual lo que estaríamos haciendo ahora pues no tendría suficiente valor y que habría que cambiar muchas cosas porque los términos o las palabras son son diferentes ¿no? pero yo creo que es más conjugar una serie de cosas relacionadas con el propio medio ambiente una relación del medio rural del medio donde vivimos y luego yo estoy también de acuerdo en lo que dice Pilar con relación a lo que supone esa relación del campo ciudad porque parece como que tendríamos que estar ahí haciendo algo que es muy necesario para la sociedad que queremos que la tierra y los alimentos estén dentro de unas coordenadas y demás ¿no? y estamos dispuestos a hacerlo los agricultores pero creo que dentro de lo que es la propia agroecología en los términos que se está hablando ya vamos a explicarlo igual mejor estamos haciendo una serie de cosas que te das cuenta que bueno que ya están y que a veces el tema de los setos y todas estas cuestiones y demás están bien pero ahí sería un programa a nivel más regional teniendo en cuenta de que la mayoría de los agricultores ecológicos si tenemos explotaciones fincas ecológicas son fincas que como he señalado y es muy importante con el tema de la PAC pues un 25% de las tierras que cultiva un agricultor posiblemente ecológico sean suyas el resto no con la disponibilidad que tiene que haber de medidas a nivel mucho más general y desde ese punto de vista yo creo que hay medidas que si se tienen que tomar en cuenta que son en conjunto y que tienen que revertir en la sociedad desde la relación de campo-ciudad pero como más unidos porque yo para sacar un producto adelante el otro día yo hago todo esto y luego mi producto de cara a vendérselo a la sociedad la sociedad me lo va a valorar o no me lo va a valorar y que porque yo tengo que vivir de ello tenemos que comer y vestir todos los días ¿no? y vamos otra cuestión sí era la relación que estoy de acuerdo en lo de Pilar de la relación campo-ciudad que es que si no estaríamos en un gueto los que vivimos en el medio rural y somos agricultores igual lo que he dicho no es muy correcto de la forma de verlo vosotros por lo que decíais pero yo como agricultor yo me siento agroecólogo ¿qué cojones? pido la palabra y la tranquilidad para Jesús y el resto de agricultores agricultores o ganaderos que estén en la sala evidentemente estamos diciendo que existe una línea roja que es irrebasable y esa línea roja para nosotros significa el modelo de producción ecológica y todo el trabajo que lleváis los históricos en este modelo productivo pues es el trabajo que está adelantado pero además es que los históricos Jesús ya lo planteabais desde la perspectiva agroecológica porque el trabajo con el medio rural la interacción con la biodiversidad el utilizar las variedades locales el mirar siempre al suelo para mí esos eran los parámetros que manejabais todos los históricos que empezasteis con el modelo de agricultura ecológica lo que está ocurriendo en estos momentos es que tanto en la vía de la producción ecológica como en la vía de la agroecología se están introduciendo una serie de yo que sé si conceptos o historias o desenfoques que nos están llevando al interrogante y al planteamiento de qué es lo que está pasando qué es lo que debe ser agroecológico en realidad de ahí que lleguemos a este trabajo pero hay cosas que son inapelables y es que el cumplimiento de esa normativa es algo que Elena lo decía en el chat el reglamento es el mínimo pero dentro de ese reglamento vamos a ver qué más podemos ampliar para llegar a ese ese contexto que se está pues perdonarme la expresión pero se está prostituyendo entre determinados colectivos y no queremos que eso ocurra no queremos queremos que el concepto esté claro tanto en una vía como en la otra ¿estoy en lo cierto? Jesús Sí, sí, sí estoy contigo Vale, vale Otra cuestión es es que estoy leyendo lo que ha puesto Elena que yo también estoy en esta dice un tomate ecológico en un invernadero de Almería en diciembre es agroecológico bueno es que viene aquí otra polémica de lo que hemos estado hablando de cómo a mí por ejemplo cómo me influye negativamente el tema de las yo puedo estar haciendo todo este circuito de agroecología y puedo estar haciendo unas legumbres muy ecológicas en las que yo no le encuentro resulta porque vienen otros y me bajan los precios o me tiran en el mercado entonces claro el tomate ecológico de invernadero que es para exportar también o todo el que se saca el resto que es para exportar es también agroecológico no sé si igual es sacar ya esto de donde no se trata creo que estaba más centrado y si continuamos en el chat más peligroso me parece a mí aún lo siguiente el olivar súper intensivo eso sí que es vamos a ver porque al fin y al cabo los invernaderos bueno hay de todo tipo pero buena parte de los invernaderos de Almería son invernaderos no calefactados el consumo de energía allí es simplemente pues aprovechar una circunstancia pues eso de máxima insolación de muy buena temperatura que tiene que permite y que el tomate permite esa indiferencia fotoperiódica y permite producir en diciembre pero sin excesivo consumo energético lo otro el súper intensivo de olivar con regadío no sé qué pues me parece aún mucho más peligroso que lo del tomate de Almería pero sí eso hay que valorarlo todo sí lo del olivar súper intensivo igual que lo del tomate claro cuando hablamos de invernadero estamos pensando a lo mejor una cosa que luego no es la realidad luego la realidad es que hace mucho sol y tienen allí hace efecto invernadero dentro del eso y el tomate se hace que tampoco lo digo por lo del olivar súper intensivo yo cuando estaba de técnico en la cooperativa tenía un socio que tenía un olivar súper intensivo en ecológico yo iba a visitarlo tenía seto tenía cada X filas cultivos de granado utilizaba compostaje de ganadería y lo compostaba con restos tenía todo todo en cubierta vegetal el hombre se lo curraba mogollón se lo curraba mucho y el olivar yo creo que sí que era ecológico con todas las de la ley por mucho que después la única diferencia bueno la única diferencia claro utilizaba agua si entrábamos en el tema del agua hay muchos que se llegan pero bueno ese olivar se regaba también a lo mejor si entramos en el tema del agua no tendría las tres estrellitas dependiendo de dónde esté y de si hay un excedente de agua o una carencia y ya está porque luego lo único es que eso claro que a la hora de recolectar pues recolectaba con una máquina en un día lo tenía todo recolectado y quiero decir que a lo mejor precisamente hacen falta estas cosas para poder analizar pues no podemos comparar un olivar súper intensivo este del que estoy hablando con otro olivar o tampoco podemos comparar un invernadero con otro o habrá que compararlo basándonos en cosas que de lo que se trata ¿no? no generalizando para generalizar no hace falta que nos reunamos ni que debatamos ni que hagamos ningún documento ya está han pedido la palabra Concha y Pilar quien quiera Sí, no, yo ya yo me lo he saltado perdón yo ya Vale pues Pilar Yo quiero poner un ejemplo para que o sea, no estoy tan de acuerdo con María José ahora mismo por lo siguiente yo hago pan lo sabéis pan biológico con levadura madre el reglamento en un momento determinado porque el tema no estaba muy claro se introdujeron el que se pudiera hacer pan sin levadura madre entonces ahora el pan que predomina es de grandes superficies es un pan con levadura panaya levadura industrial en la levadura industrial se cuelan los transgénicos y está siendo autorizado porque como es que interviene pero no está pues en esa trampilla legal se está colando pero para mí lo más importante no es el que haya distintos modelos que se están aceptando dentro del pan lo más importante para mí es que se ha perdido la cultura de que un pan biológico tiene tres fermentaciones una fermentación láctica que lo que hace es predigerir todo lo que son la cadena larga del gluten y transformarla en sus aminoácidos esenciales lo cual supone que para todas las personas que tienen intolerancia el haber pasado de una fermentación así a otras fermentaciones está creando muchos problemas de enfermedades de Crohn colon irritable etcétera o sea y ahí lo que pasa que como nadie lo estudia no tienes datos pero están luego está la fermentación alcohólica que es la del esponjado que hacen todas las fermentaciones y luego está la fermentación acética que es la que le da el cierto regustillo por eso se trampea y se mete vinagre para simular que está que es más ácido y es la que permite la duración del pan pero además desde el punto de vista del producto y de ese proceso que obviamente lleva más trabajo y hay que ser mejor panadero para poder hacer ese pan es que nos encontramos que ese salto de procedimientos está suponiendo un salto competitivo brutal porque si tú haces pan en el que incluso aunque pongas levadura madre le metes levadura panaria aportas el proceso te sale mucho más barato y estás pudiendo salir al mercado y estás derrotando al resto de panaderos con lo cual cuando hablamos de producciones más o menos intensivas dentro de un contexto estamos dando el paso a que si alguien utiliza una tecnología u otra pues entonces está desbancando a productores entonces en ese sentido para mí creo que habría que revisar con más detalle y si se está usando mucha agua pues que nos lo están poniendo en la cara a los ecologistas y ahí tienen toda la razón el tema del agua es un tema en nuestro país muy serio y no podemos estar apareciendo como que miramos para otro lado si hay una forma tradicional de plantación del olivar que no es irrigación intensiva pues esa es la que tiene que ser agroecológica y no la otra y en el tema del invernadero no me atrevo a decir todo pero yo por ejemplo os digo la práctica que hacemos nosotros en la garbacita todo tomate todo agregena todo calabacín que procede de invernadero en invierno pues es que pone invernadero y cuando llega el verano cuando ya es plantación al aire libre entonces cuando ponemos le quitamos esa etiqueta no decimos que no es ecológico pero le estamos educando al consumidor entre otras cosas porque no sabe igual porque se va a estropear antes porque tenemos problemas de que a veces salen mos y todo eso porque claro las condiciones no son iguales pero la gente le exige lo mismo que al tomate de verano y no le puede exigir lo mismo y además es más caro y debe serlo porque si no estamos diciéndole a todo el mundo que exija ese tomate y entonces la producción de temporada donde se queda o sea que una cosa es que yo diga que tiene que ser producto químico de síntesis como un dato esencial y otra cosa es que no trabajemos la temporada y la cercanía como elementos constitutivos de un modelo agroecológico somos la agroecología es ciencia la agroecología es técnica y la agroecología es movimiento social y tenemos que trabajar esas tres ideas a la hora de de ir avanzando en nuestro decálogo Lola y luego Jesús Vale yo iba en la línea también de lo del tomate y como decía Elena en la pregunta que tenía doble filo y también Pilar ha estado en esa línea no solamente que desde el punto de vista productivo no haya un consumo energético puesto que los invernaderos de Almería son por el momento sostenibles desde el punto de vista de energía otra cosa es la del agua otra cosa es el uso del agua y de otros otras cuestiones sociales que entran ahí pero yo creo que Elena iba más por eso por el hecho de consumir alimentos que están fuera de la temporalidad o del ciclo natural que deban de llevar allí es donde fijaos la FAO lo enlazaría con la parte cultural y las tradiciones alimentarias estamos hablando de una parte cultural nuestra que sabemos quien lo sabe que el tomate el calabacín la berenjena son alimentos de consumo estival no en el invierno o en el otoño que nos falta la parte de educación para otros lugares pues el que está produciendo tomate ecológico con buenas técnicas en Almería y lo quiere exportar a Alemania a un consumidor que no sabe porque no tiene cultura ni alimentaria ni tradicional de que el tomate es un cultivo de verano pues lo que quiere es que le llegue el tomate sea en la época que sea porque él lo que quiere es tomate ecológico de ahí quizás podríamos delimitar claro que sí y ese es el trabajo que tenemos que hacer pero que es conflictivo también incluso dentro de nuestros propios consumidores nosotros porque estamos en la línea casi casi del talibalismo y cuando vemos el tomate en invierno decimos yo eso no lo como y no lo como pero hay otros consumidores ecológicos que sí y lo comen y estamos en esta parte de España que tiene cultura alimentaria que sabe tal pero tiene el tomate ecológico y lo quiere y la berenjena y hace uso de ello esa parte de transmitir culturalmente lo que significa en los ciclos de cultivo pues es algo que a lo mejor también lo tenemos que introducir en el punto en el que sea o en el bien en la parte alimentaria o en la parte de diversidad o en la productiva no lo sé pero pero es algo que hay que introducir ahí y eso es lo que lo que quería comentar yo quería incidir también en lo mismo que habéis hablado tanto Pilar como Lola lo tenía aquí apuntadito de que la intensificación de la producción teniendo el ejemplo del tomate lo que produce es la deslocalización de la producción y que consiguientemente no se pueden consumir otros productos que se tendrían que consumir en temporada como estamos diciendo y es que es una cosa que es así de claro mientras tanto mientras la producción que es siempre intensiva se focaliza en un punto lógicamente ese huerto que puede ser el huerto de Europa porque lo tenemos allí en el Mediterráneo y que ha recogido todo el lo que se producía en otras partes de las comunidades autónomas del Estado español pues lo que hace es un despoblamiento luego le decimos es que España está vaciada es que hay un despoblamiento es que lógicamente en la medida que a la agricultura la han desplazado de unas comunidades a otras donde se produce como se produce cuando se produce y lo que se quiere producir de una forma tan intensiva pues lógicamente es el resultado que tenemos en ese aspecto yo creo que sí que la agroecología lo puede mantener ahora lo puede combatir perdón pero creo que es como una revolución porque luchar contra el sistema económico imperante donde dice aquí está la agroindustria aquí está la agroexportación y a partir de aquí señores hasta donde juegan ustedes yo creo que también es un debate dentro de la propia CAE es decir hasta donde estamos de acuerdo con lo que puede significar la agricultura de exportación que supone todo el el mediterráneo de Andalucía y todos estos invernaderos y demás o hasta donde lo que supone la importación porque claro yo me puedo quejar de la importación que me pueda doler por legumbres perdonar que sea tan redundante pero es como el ejemplo más claro que yo veo y de si yo estoy en contra de esa importación decimos estamos en contra de las importaciones y de las exportaciones que hagan otros pero claro si las hacemos nosotros no pasa nada ahí también hay un nivel que yo creo que tendría que basarse en lo que es las producciones de los alimentos básicos y que entraría dentro de hombre a mí este esquema más me gusta pero claro yo veo que hay que luchar mucho para cambiar esto y no sé qué herramientas podríamos tener por supuesto que yo estoy de acuerdo pero vamos con la desintensificación y la deslocalización de la producción también es algo que me duele la manera que veo de luchar como ha dicho Pilar es con información o sea en tanto en que tú a la gente le dices pero lo que pasa es que hay que dar a conocer el problema de ese tomate de invernadero en diciembre o más bien en enero o la aceituna de un olivar superintensivo es que no son productos de calidad y por tanto no están cumpliendo ese primer considerando que está diciendo en el reglamento productos de calidad de máxima calidad me parece que dice ese forzado que se hace en la producción superintensiva o en el forzado que se hace en la producción de tomate fuera de temporada está produciendo al final un alimento débil un alimento poco saludable yo tengo una pregunta que haceros tengo una pregunta que haceros a ver cuál es vuestra opinión ¿creéis que lo que estamos planteando de la agroecología como un paso más allá de la agricultura ecológica certificada que quedaría como una línea roja ¿creéis que tiene que plantearse como algo que se haga desde el estado con certificación de terceros o tenemos que dejar que a la francesa sean las certificaciones de partes las que lleguen a cabo los acuerdos para que respetando la línea roja de la agricultura ecológica el nivel 5 o la máxima calidad la determinen los territorios en proximidad y sea una certificación de partes como plantea el modelo francés yo es que no estoy de acuerdo en la certificación agroecológica es que lo agroecológico no es un modelo productivo claro yo creo para mí quedó muy claro no es un modelo de producción es 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 un modelo de sistema agroalimentario completo ¿vale? basado en una producción claro pero también en una distribución un consumo un suministro un compromiso vale todo esto pero yo no yo no veo lo de la certificación agroecológica de ninguna manera creo que al revés creo que la pervertiríamos la pervertiríamos bueno me habéis atendido totalmente de acuerdo con Concha además esto ya salió en el debate con Manolo que él decía certificación vamos eso sería retroceder muchísimo para certificación ya tenemos la técnica que la tenemos ahí ¿qué le falta a esa parte técnica? pues muchos aspectos que creemos que ahora mismo carecen pues cogiendo esa parte técnica que es el reglamento y que es la línea roja que nos hemos trazado vamos a ir subiendo escala pero yo insisto la idea no es subir de escala para establecer otra nueva certificación que llevaría a otro más descontrol y otra cosa nueva en el etiquetado ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? la idea es que todo eso se recoja y se recoja ¿quién? pues lo puedan recoger yo creo que el ministerio para que lo trasvase a los organismos de control bueno sí a los organismos de control como aquel parámetro que le da el valor añadido a lo que ya desde el punto de vista técnico se está produciendo que es agricultura ecológica entonces lo que lo que tenemos es que seguirían las cosas como están hasta ahora sin ningún ni información al consumidor no habría ni certificación ni información al consumidor ¿qué significa que queden las cosas como hasta ahora? pues que hay un mínimo que es la certificación ecológica y más allá asumimos que la certificación ecológica la utiliza lo mismo el que tenga un invernadero forzado en Francia el que tenga un pan que no sea de tres fermentaciones es decir lo que tenemos ahora mismo la queja que yo escucho es que la certificación actual genera confusión ante el consumidor y malestar en productores entonces esa es la duda ¿cómo podemos mejorar ese malestar actual? entonces os devuelvo la ¿cómo podemos mejorar ese malestar si no es certificando y tampoco es informando al consumidor? pero Franco ¿también está generando malestar que se estén apropiando del término agroecológico explotaciones que están utilizando agroquímicos? aquí hay mucha confusión ahora mismo hay mucha confusión precisamente el que la FAO haya puesto de moda la agroecología es una ventaja y es un inconveniente porque ya hay mucha gente que se apunta a ese carro yo quería añadir un elemento más a por qué no certificar en ecológico y es porque no solamente es una finca o un producto es un sistema agroalimentario en el que está también la distribución y el consumo y nunca se va a certificar todos los aspectos porque precisamente en una certificación hay aspectos cuantificables pero hay aspectos que no son cuantificables y que se quedan fuera del rasero eso es como cuando se habla en feminismo de que hay que salarizar el trabajo de cuidado y entonces aparece una guerra abierta porque claro si lo salarizamos cuando no me pagan entonces ¿eso qué significa? y todas las dimensiones cualitativas del trabajo de cuidados no se pueden meter en un salario sino miremos ahora todos los profesionales de la salud cómo están dejándose la piel y eso no se paga con un salario por lo tanto a mí me parece que la batalla como siempre es una batalla política y de cultura cuando decía Jesús Ochoa es revolución y he dicho sí cultural ¿por qué? porque tenemos que hacer un cambio si nuestros consumidores de la península ibérica que están acostumbrados a ver las estaciones clarísimamente que tienen una cierta huella cultural de su época de sus abuelos de cuando eran las cosas se les ha olvidado a mi madre se les ha olvidado cuando en la época del tomate porque ahora compra tomates en invierno y tiene 88 años y ella lo ha vivido mejor que yo porque yo he visto la huerta con ella y con mi abuela pero lo han perdido ¿por qué? porque hay una una desculturización entonces yo creo que es una función de SEAE el trabajar eso hemos hecho la garbancita ecológica junto con Val de la Casella estamos trabajando en un calendario de frutas y verduras de temporada hablando de todas las raíces el detalle la planta las hojas es decir tenemos que hacer ese trabajo las cocineras que han venido a los cursos que hemos hecho desde SEAE les ha quedado clarísimo la diferencia entre agricultura ecológica y agroecología y el que la la diferenciación de cercanía o temporada no les vale entonces nosotros tenemos un papel que cumplir para precisamente cambiar esa educación y si la educación crece como siempre pasa los políticos cambian si hay presión entonces para que cuando constituimos Intereco que se quería proteger el sello público bueno pues Intereco y el convenio que tenemos con Intereco una de sus funciones podría ser el trabajar precisamente para presionar a que esos indicadores que dice el reglamento pero que luego no se cumplen ver si somos capaces de trabajar en la letra fina para que las inspecciones que se hagan contengan esas otras dimensiones y aquel que cumpla el reglamento de mínimos pues a lo mejor no le podemos echar pero que quede muy claro quién lo está haciendo bien y que podamos trabajar esas determinaciones y desde ese lugar se puede dar valor a los agricultores que desde siempre lo están haciendo bien o aquellos que entran de nuevas y entonces si hacemos eso los que se apuntan a la agroecología y quieren realmente hacer agroecología y no solo para encontrar un nicho en el mercado van a querer dar el paso de la diferenciación de agricultura ecológica y agroecología y van a plantearse el suelo de la agricultura ecológica porque eso les va a dar valor y porque además todos nosotros hemos sido consumidores o estamos involucrados en alguna organización de consumidores colectiva y ahí estamos trabajando esos criterios de calidad pues vamos a vamos a potenciarlo también o sea que yo creo que aparecen muchas cosas que no necesariamente tenemos que recurrir al sello eso sí aquellos que están apostando por la agroecología sin sello no van a poder vender a las escuelas como está apareciendo que hay que empujar la producción agroecológica entonces para eso necesito un sello bueno pues no vamos a trabajar con el sello de la certificación ecológica y vamos a potenciar ese valor y vamos a profundizar en los elementos agroecológicos para que se vea que eso es un valor añadido pero el mínimo está en la producción ecológica María José ha pedido la palabra sí bueno un poco lo que estábamos hablando yo veo que lo del mínimo tendría que ser la producción el reglamento ecológico y lo que tendríamos que hacer nosotros es también dar los argumentos para subir el listón de ese reglamento ecológico que es algo que hemos estado hablando hace ya mucho ya llevamos muchos años que llevamos veintipico años con esto algunas cositas han cambiado pero tenemos que empujar seguir empujando hacia arriba hay cosas que están en el reglamento y no acaban de estar reglamentadas por decirlo de alguna manera o supervisadas o controladas o lo que queramos decir que lo estén ¿vale? y luego todo este trabajo que hacemos es un trabajo educativo educando a la sociedad a que tenga criterio tienen un mínimo es como ahora va a la tienda ¿no? y el mínimo es que el producto tiene un registro sanitario pero la gente le gusta ya empezar a mirar etiquetas ver si lleva aditivos si no lleva si lleva más azúcar si no lleva si no sé qué si no sé cuántos ¿no? y eso es una labor que ha sido educativa ¿o no? la gente va a la tienda y en principio tú todo lo puedes comprar y todo lo puedes consumir pero ya tienes criterio por eso sería una cosa parecida tú tienes un mínimo y a partir de ahí tú tienes criterio ¿y a partir de dónde elaboras ese criterio? a partir de formación todo lo que estaba diciendo Pilar de formación a cocineros a políticos que le hace falta también a ciudadanos en general ¿no? y que podamos tener ese criterio para la hora de ir y ver un tomate ecológico en diciembre saber lo que estamos comprando saber qué significa que es ecológico y qué no significa que es ecológico porque ecológico significa porque es el reglamento y lo otro lo de lo de lo de poner una escala es muy peligroso porque podemos caer en que en que hagamos nos hagamos competencia desleal unos a otros antes habéis comentado el tema de lo del agua pero es que hay muchísimas cosas le podemos dar un peso unos factores que en un territorio determinado es imposible conseguirlos o un peso a otros o es como si no sé diésemos nota a la gente por ser buena persona calificamos a buena persona y siempre puedes encontrar una mejor persona ¿no? y dices no, este es un 10 y si te sale un 11 ¿qué hace? ya no le puedes dar calificación porque el 10 ya lo has regalado ya lo has dado no sé es difícil lo de pero estoy de acuerdo con Franco en que eso va a llegar eso lo van a hacer tenemos que estar preparados porque esa calificación se va a hacer lo que tenemos es que estén los argumentos muy claritos para que la gente no la engañen Elena ha pedido la palabra pero no consigo que habilitarle el micro no sé si es que tienes que hacerlo tú Elena y aprovecho para para decir algo en la línea de lo que plantea María José nos lo vamos a encontrar sí o sí porque el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha desarrollado un documento que habla que es necesario informar al consumidor sobre temas de sostenibilidad no de agroecología entonces nos lo vamos a encontrar sí o sí con dinero público y auspiciado desde las Naciones Unidas y los organismos de consumo y por otro lado quería plantear también el hecho de que cuando reivindicamos ante la PAC o ante las políticas públicas que se den las ayudas a determinadas prácticas ya no otras pues supongo que nos lo están diciendo por activa y por pasiva si no me indicas que es agroecológico y no hay unos indicadores objetivos yo no puedo meterlo en una política pública y darle a uno sí y a otro no o sea os dais cuenta que las exigencias de aproximación a las políticas públicas nos exigen que llevemos a cabo algún tipo de definición no sea certificación totalmente de acuerdo aunque la clave es el consumo la educación al consumo pero es que la educación al consumo también va a llegar por quienes no están planteando lo agroecológico ni lo ecológico certificado sino simplemente indicadores de sostenibilidad como los que hemos hecho nosotros para Limidra eso nos lo vamos a encontrar y es bueno tener una posición para no quedarse fuera de un campo no de batalla pero un campo de reflexión acción e información al consumidor en el que los sistemas tradicionales de educación en valores sin pretender dar mayor detalle sobre los contenidos y los impactos pues puede que queden desbancados ¿puedes ahora Elina? Sí pues yo iba a hacer un poco la intervención que ha hecho María José y por acabar de definir el papel de SAE yo tampoco lo veo en la línea de la certificación aunque también estoy con Franco de que eso va a llegar y lo van a hacer otros pero creo que no debemos ser nosotros ni confiaría en que pasemos esto al ministerio como decía Lola para que las entidades de control se hagan eco eso lo veo absolutamente imposible y además puede situar a los operadores españoles en una baja competencia con otros países porque a la misma norma misma inspección el resto de países hace lo mismo entonces creo que nuestro trabajo es más de es un trabajo político como habéis comentado ¿no? de posicionamiento y de definición de las de las líneas y de lo que es para SAE la agroecología y luego veremos qué pasa con el resto yo vuelvo a decir que agroecologizar el reglamento la verdad es que es un poco difícil cuanto más lo leo más me parece que es muy agroecológico ¿no? todos los considerandos todas las normas de producción ganadera de producción agrícola es muy agroecológico lo que no es es la inspección y ahí en mi opinión es una batalla perdida entonces la lucha es posicionarse en lo que entiende SAE como agroecología que estamos de acuerdo en que el mínimo minimorum debe ser el reglamento y el reglamento en todos sus en todas sus partes no solo la parte de los anexos sino en el cumplimiento del fomento de la biodiversidad el cierre de ciclos la fertilidad del suelo etcétera etcétera entonces eso es para lo que sea la base productiva de la agroecología sin entrar en las otras dimensiones de la agroecología y va en la línea de lo que también hemos hablado muchas veces de evitar la ecoconvencionalización del sector que es lo que nos estamos es lo que nos estamos encontrando entonces por resumir yo no iría en la línea de la certificación aunque me parece que como bien dice Franco si no tenemos cuestiones medibles es como muy difícil ¿no? evaluar y decir esto sí esto no pero no entraría en esa línea y me quedaría más en un documento de posicionamiento político sin muchas ilusiones de que puedan hacer con este con este documento ¿no? y ya está después de estos debates iremos centrando ¿no? entiendo un poco hacia qué línea nos vamos a poner a trabajar me parece muy realista María José Lola y luego María José yo vamos aunque Elena piense que puede estar alejado de que lleve el documento de SAE al ministerio o a las certificadoras pero es que si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros y con otros criterios no, no se lo podemos enviar pero lo que vayan a hacer ellos porque ellos tienen el reglamento en la mano ellos saben que el fomento de la biodiversidad es un principio del reglamento o con el cierre de ciclos es un principio del reglamento pero uno puede ser ecológico comprando un compost ecológico y tirando todos sus desechos y eso la inspección no lo mira ¿no? ahí Elena es donde tenemos que llegar a que cuando se realice una inspección haya determinados criterios que tengan que cumplirse y yo no lo veo tan alejado porque con el debate este de que se estaban apropiando del término agroecológico determinadas empresas para realizar certificaciones o para crear ese modelo de certificación y hablándolo con presidentes de comités de agricultura ecológica sobre todo el valenciano decía pues lo que hay que hacer es que lo que dice el reglamento realmente sea medible y que el término agroecológico sea un término igualmente protegido como el de agricultura ecológica ya pero eso sitúas a los operadores ecológicos españoles en una competencia en una baja competencia frente a los italianos por ejemplo porque ahí no te van a medir que fomentes la biodiversidad porque el reglamento no lo pide en la inspección ¿no? entonces creo que hacer algo en perjuicio del sector español pues que siendo realistas no va a cuajar entonces veo más un trabajo político que haremos llevar a todas partes pero sin en mi opinión sin mucha esperanza de que se utilice de ninguna manera ahora estaba pensando en el en el cuento de la lechera vamos a construir ese documento vamos a tener esa lechera llena de leche y luego ya vamos a ver cómo dónde la vendemos y a qué precio ¿no? dónde la vendemos y a qué precio ¿no? la he estado pero en cualquier caso yo creo que debemos de cerrar el debate que bueno Pilar había pedido la palabra no el debate de hoy sino este debate de tal y ponernos a trabajar si pensamos que podemos trabajar ya con el indicador o el elemento de la biodiversidad porque es el que podemos tener más fácil y a partir de ahí ver qué conexión hay entre el reglamento que es nuestra línea base y lo que creemos que le falta al reglamento pues a partir de ahí ya tenemos un primer índice y luego el resto seguirlos construyendo poco a poco ¿os parece? Pilar tenías la palabra Bueno hoy le ha dado a Elena la fase catastrofista así que se lo vamos a perdonar porque ha puesto todas las cosas para decir no hagáis nada porque no vamos a conseguir nada más bien lo veo que como decía Lola ahora nos hace falta es un ejercicio de clarificación interna que fijaros lo que nos está costando por otro lado es un ejercicio de exhibición hacia afuera de la fortaleza de SEAE a la hora de trabajar sus contenidos fijaros que poco tiempo llevamos haciendo trabajo de debate no me refiero al confinamiento sino cuando iniciamos nuestros seminarios de trabajo interno y cuánto hemos ganado en riqueza y cuanta más gente se aproxime mejor pero es que además eso también es interlocución de cara a otras entidades con las que nos estamos relacionando eso nos va bien y luego también como no o sea una vez acabado el documento pues llamamos a la puerta del ministerio de agricultura del ministerio de transición ecológica le decimos miraros queremos presentar esto y os lo queremos contar porque nos parece que os falta un poco de sensibilidad en este terreno seguís poniendo la agricultura ecológica como una norma de calidad diferenciada y estamos y el mundo va mucho más lejos entonces se lo planteamos y luego insisto trabajar con InterEco porque tenemos una alianza ahí y eso puede potenciar que los consejos reguladores públicos avancen y la última cosa que me quedaba es yo creo que no es lo mismo certificación que indicadores y no lo debemos confundir creo que creo que no nos hace falta una certificación agroecológica sería cargársela y matarla a la agroecología como tal cuando nos hagan falta indicadores por ejemplo en el contexto de la política agraria común y la estrategia pues trabajemos por ejemplo uno que falta clamorosamente es la fertilidad del suelo trabajemos algo de eso pongámosles algo no tenemos que agotarlo todo pero eso ya nos dará un lugar y vamos trabajando en las cosas que nos hagan falta y donde no nos haga falta no nos movamos porque lo de los semáforos insisto y de los indicadores es para gran superficie no es para otro tipo de comercio también tenemos que defender que el consumidor que está alejado necesita un semáforo el que no está alejado él mismo está trabajando eso y nosotros el público que nos interesa es el que se lo trabaja y se lo curra y tenemos además que aumentar nuestra oferta formativa a ese tipo de públicos no solamente a los agricultores también a esos consumidores a ese sector que está trabajando en restauración ecológica pues para ir avanzando por ahí y eso nos va a ir dando cada vez más potencia y a lo mejor pues más adelante no tenemos tanto miedo de que hagamos algo y no nos lo escuchen o sea yo puntualizo el mismo convencimiento que tengo de que no van a hacer nada con eso es el mismo convencimiento que tengo de que debemos trabajarlo o sea independientemente del uso que se le dé pero que lo tenemos que trabajar como entidad bueno por descontado y convencida a muerte y ya veremos después qué pasa ¿no? pero vale InterEco se suma ¿qué hace Cobalia? bueno pero esa pregunta ya nos haremos Elena claro no no pero que y las entidades no van a hacer un segundo sello pero bueno que el debate sea parte esto hay que hacerlo tenemos que hacerlo equipo vamos por supuesto si hay una suma de certificaciones públicas que trabajan conjuntamente van a empujar a las otras o sea que hay que pensar que siempre pero van a sacar bueno igual pero luego habría que debatir qué es Cobalia pues pues también y para qué nos sirve Cobalia y todo eso claro bueno que yo he dicho Cobalia por decir una entidad privada que ni siquiera sería Cobalia sería el CAE pero pero que bueno en eso estoy catastrofista desde luego pero muy ilusionada con el con el trabajo que nos estamos proponiendo que era una cosa que debíamos abordar es duro bueno pues si os parece empezamos por ese punto ahí que ya lo tenemos puesto como indicador y ya nos dividiremos los trabajos y ya empezaremos a trabajar pero por lo menos hoy hemos sacado claro que empezamos con un elemento para empezar a construirlo desde la voz de BSAE yo antes de que Conchaz cierre y como sea con el cierre tú cierre tú bueno lo que quería decir es que como ha salido bastante el tema de la educación recordaros que el próximo jueves próximo foro de SAE en las redes tendremos el debate de la formación en agroecología y agricultura ecológica y contaremos con el director de la escuela de Manresa con un ciclo de formación en agroecología y con el director del máster de agricultura ecológica de la Universidad de Barcelona y que nadie se lo pierda y que convoquemos a todas las fuentes que va a ser muy interesante pues ver cuál es ese mapa de formación que tenemos en este momento teniendo en cuenta todo el trabajo de formación específica que hace también SAE dentro de este trabajo y ya está Conchaz bueno pues entonces yo creo que deberíamos de pedir deberíamos de hacer una divulgación especial de ese foro enviando una invitación particular a todas las escuelas que tienen el ciclo de agroecología Tengo listado preparado porque ya les envié cosas lo único que pasa es que ahora está todo un poco raro yo ese correo le llegará no se sabe a quién le llegará de todos modos yo lo hago no me cuesta nada hazlo hazlo mañana por la mañana lo hago el ahora hablo con José Luis mañana por la mañana hablo con José Luis y lo y lo divulgamos vale perfecto pues ya está bien Roberto pues nos vamos todos ¿no? sí bien pues nada nos vamos ya quitamos para el próximo el próximo lunes continuamos con el tema vamos a ver cómo evoluciona también el estado de 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 escalada mañana tenemos reunión no recuerdo que mañana tenemos una reunión sí mañana tenemos reunión yo aprovecho para deciros que yo mañana no puedo precisamente mañana y eso que es la fiesta de mi pueblo pero como en el pueblo tampoco estamos para fiestas que están suspendidas y malamente eh tengo inspección o control de agricultura ecológica ah sí vaya suerte mañana no puedo estar suerte